El actor colombiano Manolo Cardona, quien interpreta a Jesús en la nueva serie de televisión azteca, reveló que a título personal sintió miedo de interpretar a Jesús de Nazaret, al hombre que le robó el corazón a María Magdalena. No, claro que tuve miedo, como lo tuvo Jesús, cuando intuyó y supo que él era el elegido, él también tuvo muchas dudas y obviamente no quiero ni comparar los miedos en semejanza, pero quería conocer al Jesús antes de conocer al Jesús Cristo. Personaje muy difícil, muy complicado, imagínate las parábolas de la Biblia que me tocó decir, todos los sermones, eran páginas y páginas de texto, monólogos por todo lado. Pudo intuir la energía de Jesús y le agradece que hasta el día de hoy siga sintiendo la fuerza de lo que él percibió como el hijo de María y José. Más que soñar, lo pensaba, lo intuía, lo trataba de sentir o de que se acercara a mí y que me acompañara en ese viaje, cosas que se quedaron y se quedaron ahí en mí, muchas preguntas, muchas cosas, pero también cosas muy lindas que me pasaron como ser humano, que me fue regalando este personaje y que me fue enriqueciendo y que todos los días lo sigue haciendo. Es un buen religioso y siempre lo ha sido, no nada más por haber interpretado a uno de los seres más importantes de la historia en la humanidad, sino porque él siempre se ha manejado de forma correcta. Sí, siempre he tenido una espiritualidad bastante grande, única, trato de ser un buen ser humano todos los días, a pesar de todas las imperfecciones y la humanidad que tenemos, porque al final del día somos humanos y cometemos mil errores. Tuve un acercamiento muy grande con este personaje y que está ahí, que se va a quedar en mí y no solamente dentro de mí, sino plasmado en la pantalla. Dentro de sus diálogos, ¿cuál es el que más recuerda y más eco causó dentro de su corazón? Escuche usted. Muchísimas frases, pero si me tocara elegir una palabra, el amén, en vez de amén. Con imágenes de Jorge Alonso, informó para La Cuchara, Rodrigo Monti.